Muy buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Ok, bueno, disculpas por los minutos retrasados, pero una situación con la conexión, pero ya estamos acá, así que muchas gracias a todos por la espera. Ok, and let's start. Well, yesterday we studied the simple verb to be, estudiamos un poco el verb to be, ok, también estudiamos un poco los números, estudiamos el alfabet, el alfabet, y ahora vamos a finalizar la unidad número 2. Ok, the unit number 2. So, please get ready, enlistémonos para iniciar la clase. Vamos a comenzar recordando un poco la estructura del verb to be. Ok, for example, Max. Ease. 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 Ok, we'll. Ease. Ease. Mike. Mike and Will are. Mike and Will are big fans. This is. I'm sorry. This is. this is I'm sorry I'm sorry she is she is she is she is very good muy bien very good vamos a continuar practicando un poco el birth to be ok ahora vamos a poner en orden algunas palabras unscramble some words for example para qué quería muchas gracias para que me apoye José para el país they are USDS students they are US US students you are at we are my friend we are my friend the dog are now I'm sorry the dog are now the dogs are in the garage right now the boys are 10 years old the boys are 10 years old very good I'm sorry my dad my dad is at office today it's the office today the office today are you happy today my mom is the cinema is the at cinema my mom is at the cinema now at the cinema now I I I I I I I at school the moment at the moment in school Tali is at school at the moment I am at home right now I am at home right now my cat my cat my cat is the moment in the garden my cat is my cat in my cat ok excellent vamos a ir rápidamente al manual ok vamos a ir al manual ya tenemos el manual abierto ok y ahora vamos a ver las preposiciones de lugar prepositions por ejemplo para que la llave está dentro de la vamos a decir in 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 front of in in of in front of behind behind on on next to next to under next to next to next to next to ok under under ok en dentro de in 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 en frente de in in front of in front of atras atras behind 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 sobre de on a la par de next to next to abajo de under 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 one more time ok in let's repeat in 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 front of in front of behind 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 on next to next to under under ok one more time in 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 front of behind in front of behind on 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 next to next to under 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 ok ahora ustedes tienen que completar este ejercicio donde está el DVD player donde está el mapa donde está la mesa donde está la wallet donde está el cell phone ok 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 two minutes vamos a darle dos minutos que pasa listo una más espera donde está vamos a ann вот cuando a Gracias. 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 Okay. Let's start. And number one says, well, number one is already done. Ya está el número uno hecho. Vamos a ir y dice, the books are in the book's bag. The DVD player is? Is, um, sería next. Next to that? The television. The television. Eh, the map is? Is on the news, on the newspaper. Ajá. On the map. No, the map is on, ajá, it's on the newspaper. No, el mapa está abajo del periódico. Ay, espérame, es que yo lo veo chiquitito. No, el mapa está abajo del periódico. No, el mapa está abajo del periódico. Behind, el mapa está abajo del periódico. Behind, behind the table. Behind the table. The wallets are on the back. The pool is on the back. ¿The wallet is? ¿The wallet is on? ¿On? ¿The wallet is on the back? ¿The back? ¿On the pores? Ok. ¿And the cell phone is? ¿The cell phone is? ¿In front of the address of the address? ¿In front of? ¿In front of? Exactly. ¿In front of? ¿In front of? Muy bien. Ok. Ok. ¿Abajo de? ¿Cómo sería abajo de? Under. ¿A la par de? Next to. Muy bien. ¿Dónde? ¿Cómo se dice? Sobre de. On. On. ¿Atrás? In front of. Behind. ¿Behind? ¿En frente de? En frente de? Behind. ¿En frente de? In front of. In front of. In front of. In front of. Muy bien. Vamos a practicar un poco las proposiciones del lugar. Por ejemplo. On. 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 The cat is? Under. 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 The cat is under the box. The box. In the box. Dentro de? In the box. In the box. Dentro de? The cat is. The cat is. Behind. 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 The cat is? On. The box. And. In front. In front of. The cat is? The cat is in front of the box. Ok, en medio de ese dice Between ¿Lo puede escribir? Sí, con gusto Gracias Ok, prepositions of place Ok, les voy a compartir un link Desarrollen el ejercicio y después lo desarrollamos juntos Ahí está Ok, cuando finalicen el ejercicio, déjenmelo saber, por favor Ok ¿A dónde compartió el link, ticha? ¿Qué mensajes? Ahí está en el chat ¿Qué mensajes? Pero no puedo pasar al siguiente Contesté el primero y ya no me pasa al siguiente Otra vez Quiero decir, que el aniversario sea una situación que necesita morir No un dolor Así que, el día que hay en los espacios Será que hay en los espacios Y me ha pedido Mami Mami Amor Kati Catalina ¿Ya finalizamos? Fíjense que yo me trajo Le doy a la flechita Y no Y no Y no me No me pasa de ejercicio Ya cuéntese el uno Pero no me pasa el ejercicio Bueno, ya lo vamos a resolver Tranquilo Ok, gracias Gracias Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ok, here we go where is the for example, where is the camera where is the camera where is the camera it's on the floor it's on the floor where is the wallet where is the wallet it's under the shirt it's under the shirt under the under the shirt the wallet it's under the sofa under the sofa, very good under the sofa where is where are the news where is the newspaper where is the newspaper it's on the table I'm sorry it's on the table it's on the table it's on the table it's on the table on the table on the table or next to next to there it's next to a briefcase briefcase excellent where is then the notebook notebook not book not book it's on the table it's on the table it's on the table where is the where is the umbrella umbrella it's behind the sofa it's behind the sofa it's behind the sofa where where are you from 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 ok for example we have we have cities Tokyo Mexico Mexico City Mexico City New York City New York City New York City Taupablos Seul 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 Korea Korea exactly Osaka etc entonces si le digo le pregunto where are you from donde se usted where are you from I am from I am from El Salvador I am from El Salvador I am from Son Sonate I am from San Miguel I am from San Salvador ok 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 here we have this conversation and what is la conversación y dice are you from California Jessica well my family is in California now but we are from Korea originally oh my my mother is Korean from Seul from Seul are you from Seul from Seul no we are not from Seul we are from Dedejean so is your first language Korean yes it is so is your first language Korean is your first language Korean no we are not from Seul we are from Dedejean we are from Dedejean so is your first language Korean yes Korean it is yes it is una vez más una vez más are you from California Jessica I am from California Jessica well my family is in California now but we are from Korean originally 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 oh my mother is Korean from Seul Korean Korean from Seul are you from Seul no we are not from Seul we are from we are from we are from Dedejean Dedejean so is your first language Korean yes it is okay muy bien una vez más are you from California are you from California Jessica well my family is California now but we are from we are from from originale my mother is Korean from Seul oh my mother is Korean so so I am from yes it is Vamos a practicar la conversación con nuestros compañeros. Vamos a practicar y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir a la siguiente parte después. Primero la conversación. Vamos. 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 Hola, hola. 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 ¿Me escucha? Mírala. Sí. ¿Puede ver la conversación? Sí. Ah, ok. Entonces, si gusta, yo soy Tim. Ah, va. Perfecto. Yo soy Jessica, entonces. Sí. Ok. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul, are you from Seoul? No, where you're from Seoul, where you're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Oh. Oh. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Sí. O cambiamos. Hola. Hola. Come back. Come back. Hola. Hola. Sí. Si quieres, te cambiamos. Usted es Tim. Ok. Ok. Ahí voy, entonces. Ahí vamos. Are you from California, Jessica? ¿Estoy teniendo una mala conexión, Coco? Hola. Hola. ¿Estamos? Disculpe, es mi conexión. Sí, es mi conexión. Disculpe. No, no tenga pena. Démosle, entonces. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daishengong. Dejun. Dejun. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok. Otra vez, yo soy Tim. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean, Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daishengong. Qué horrible esa palabra. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ahora yo soy Tim. It's it. Ok. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. We're from Daishengong. Oh, so is first language Korean? Yes, it is. Ok. Yes, it is. Daishengong. 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 Es que está en coreano. No sé si es Daishengong o Daisheng. Daishengong. ¿Cómo es este? Daisheng. ¿Es Daisheng? Coreano es Daisheng o Daisheng. Este, este, mira. No, no, si no está saliendo. Es este. ¿Qué pasa? Daisheng. 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 Ah, es Daisheng. 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 Ok. Are you from California, Jessica? Yes, yes. Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Sebul. Are you from Sebul? No, where you're from Sebul, where you were from, Dejeng. 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 So, is your first language Korean? Yes, it is. Ok. Ok. Ya le entramos, va. Ya le entramos. Ok. Ay, boy. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seul. Are you from Seul? No, we're not from Seul. We're from Daisheng. Is, so, is your first language Korean? Yes, it is. Mm-hmm. Mm-hmm. Te voy a averiguar cómo se pronuncia ese, porque esa es una provincia coreana. Ajá, sí. Dejeng o Dejeng. A ver. Sí, es bien raro. Bien raro. Corea sí, vea, fácil. Sí, Corea sí. Vaya, entonces, ¿usted timo otra vez? Ok, está bien. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean originally. Oh, my mother is Korean, from Seul. Are you from Seul? No, we're from. No, we're not from Seul. We're from Dejeng. So, is your first language Korean? Yes, it is. Le vamos a preguntar al profe cómo se dice. Sí, hay que preguntarle. Ajá, para pronunciarlo correctamente, porque es... Yo, yo, con el mundo a la vez, como me refiere. No, no, no. I'm tornando a Royal Academy. No, 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 no. El mundo a San Juan. No, no, no. Al Stefano se llen. Si, te lo pienses seguro. Te lo pienses euro. No, no, no. No, no. es profesor Ochoa lo estudia lo graba y bueno eso yo veo que mucha gente se dedica al tiktok yo me dedico a que guardo la clase y la voy viendo en el bus me trae más beneficio que ver tiktok porque esto requiere de tiempo de inversión invertir el tiempo porque con este pedacito no vamos a avanzar pero si nosotros nos pulimos y llegamos a la clase solo vamos a ir avanzando avanzando si así es pero yo escucho que usted puede bastante no mucho pero fíjese que me gusta escuchar las pronunciaciones para poderlas decir vean y yo eso hago fíjese yo voy oyendo por lo menos hay unos podcasts que es para Lissery y entonces usted va oyendo y leyendo entonces eso ayuda usted lee la palabra usted está leyendo la palabra y escucha como se pronuncia entonces eso me me ayuda un poquito sí porque hoy hola ya ingresé por fin andaba en otro grupo ay no ya nos vamos y lo logré lo logré estudiar sí ya ya está ah I'm ok yo ok welcome again well now we're going to review the use of the conversation between Tim we're going to listen and repeat the conversation between Tim and Jessica for example it says vamos a escuchar la conversación are you from California Jessica well my family is in California now but we are from Korea originally oh my mother is Korean from Seúl are you from Seúl no we're not from Seúl we're from Dejeun is language Korean yes it is muy bien necesitamos un participante para Tim y otro para Jessica please yo puedo ser Jessica usted es Jessica Miss Karen y uno para Tim I'm me ok Tim thank you vamos a iniciar three two one action are you from California Jessica well my family is in California now but we're from Korea original oh my mother is Korean oh so no escuchar mister podría acercarse un poquito al micrófono yeah yeah oh my mother is Korean I from Seoul I from Seoul no we're not from Seúl or Seúl we're from Dejeun so is your fish language Korea yes it is ok finish ok it is Korean it is Korean 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 ok ok necesitamos otros dos voluntarios para Tim uno voluntario para Tim hello hi hi ok Mr. Edwin será Tim y Mr. será Jessica let's are 3 2 1 action are you from California Jessica well my family is California now but we're from Korea originally oh my mother Korean from Seoul are you from Seoul no we're not from Seoul we're from Dejeun so is your first language Korean yes it is ok Korea es el país Korea y la nacionalidad es Korean Korean language Korean 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 country Korean language nationality ok ahora vamos a ver la forma reducida de la negative statement se recuerda que estudiamos el birth to be ok ok here we go aquí vamos I'm not from New York you're not late he's not from Russia he is not from Italy it's not English we're not from Japan you're not early they're not in Mexico ok esa es la forma negativa verdad I'm not from ya vimos dos formas esta es otra ya vimos you aren't se recuerdan o she isn't esta es otra forma de hacerlo negativo yes no I'm not I'm not you're not she's not she's not she's not it's not it's not it's not we're not you're not you're not they are not they are not very good ahora vamos a ver la forma pregunta se recuerdan que solamente intercambiamos la posición del verbo con el sujeto y dice are you from California am I is she from Brazil is he from Chile is it Korean is it Korean are you from China I from China are we late are we late are they in Canada are they in Canada okay one more time are you from California are you from California are you from California am I early am I early is she from Brazil is she from Brazil is he from Chile is he from Chile is it Korean is it Korean are you from China are we late are we late are they in Canada are they in Canada muy bien bueno ahora vamos a desarrollar este ejercicio dependiendo si es oración o si es afirmación si es respuesta como vamos a ver si es pregunta mire al final de la oración si tiene este signo de interrogación y ahí vas a ver si es pregunta vamos a desarrollar vamos a darles 5 minutos a par mire mire la y mire pues tenemos mire 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 Gracias. 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 Good. Only one. Gracias. Okay. Let's start. Let's start. Comenzamos con la número uno. Hi, Roshi. Are you and Michael from Japan? Number... We are. Yes, we? We are. Yes, we are. Yes, we are. Oh. Are you from? Are you from Tokyo? No? No. No. No, I'm not. No, I'm not. No, I am not. No, I am not. No, we're not. No. No, we're not. No, we're not. Or, no, I'm not, I mean. No, we not are from Kyoto. Hi. I am not. No, I'm not. No, I'm not. I'm not. I'm from Kyoto. I am from Kyoto. I am from Kyoto. Number two. Number two. ¿Es Laura de los Estados Unidos? No es no. No, es que no es. Es de la U.K. No. No, es que no es. No, no es que no. ¿Es Laura? Es de la U.K. Es de la U.K. ¿Qué significa en la U.K.? United Kingdom. ¿Qué significa? United Kingdom. K, K, K. Thank you. ¿Letter A? Pregunta. ¿Es ella de Londres? ¿Es ella de Londres? Excelente. ¿Letter B? Yes, she. Yes, she. Yes, she is. Yes, she is. But. But her parents are from. But her parents are from Italy. But her parents are from Italy. We aren't. Dice, si ella es. Pero sus padres no son originarios de Italia. They are. They're not. They're not. She is not from U.K. originally. Is. 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 Laura's first language. Italy. No, she's not. Is English. Is not. She is English. She is English. Number three. They. 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 No. They. Oh, we. We are. We are. They are. Are they. No, they're not. Are Selena and Carlos from Mexico? No, they're not. Are Selena. No, they're not. They're from. Brazil. Brazil. They are. from Brazil. Are you from? Are you from Brazil too? No, I'm not. No. I am from. Peru. I am from Peru. I am not. I am from Peru. You're from. Spanish? Spanish. Spanish. Yes, it is. Yes. Bueno, y tenemos la conversación. Esta pequeña ejercicio. El Bird to Be. En su forma. Pregunta. Y las respuestas. Ok. Lo voy a dejar un par de minutos. Por si quieren tomar apuntes. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Ok, podríamos continuar con el ejercicio. ¿De dónde son originarios estas personas? Ustedes me dicen, Thalia es de... Ok, no, 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 no es México, es de dónde es originaria. Thalia, she is from Mexico. She is from Mexico. Charlize Theron, she is from South Africa. South Africa, ok. Number three. South Africa. Hey, he's our uno. Celine Dion, she is from Canada. She is from Canada. Tiger Woods is from... USA. Ok, he is... He is from USA. USA, ok. Ok. No la había vista porque estaba hasta el final de la pantalla. Ok. Ok. Ok, vamos a hacer una pequeña práctica con el ver to be. Voy a compartir con ustedes un link. Ese link le va a aparecer una pantallita morada, perdón. Le va a pedir un usuario, va a decir user. Usted ingresa su nombre. Ok. Y después va a entrar a una sala. Ahí vamos a esperar y van a dar inicio hasta que yo inicie el juego. Ok. 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 Ahorita voy a compartir el link acá vía Zoom y ustedes me hacen el favor de... o alguno de ustedes me hace el favor de compartirlo en el grupo de WhatsApp con aquellos compañeros que únicamente tienen acceso por ese mail. Ok. Ahí está. Ok. 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 Ya tenemos a Mr. Edwin, Marvin, Elisa. Ok. 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 Ok, ya tengo 10 usuarios. ¿Puedo dar inicio? Ok, vamos a dar inicio. Les van a aparecer unas preguntitas y se tienen que escoger la mejor opción. Ok, ya está. Gracias. 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 ¿Están nosotros? ¿Están lo que ni lo que vamos a llevar en? Vㅋㅋㅋ. ですね. ok vamos a dar lo rankeado, del número 5 es Mr. Eduardo Cortés, Miss Claudia Eugenia, la posición número 4 número 3, Edwin Aguirre número 2, Miss Karen and the winner, el ganador Miss Elisa excelente, vamos a repasar for example she is she is my English teacher siete acaso acá es are porque children es plural are the children in the park my sister is a good student rocío and I are not esta es que en este es un sujeto compuesto son dos personas está hablando de rocío y yo entonces sería are are ok porque es un sujeto compuesto estamos hablando de rocío y yo si tuviéramos que sustituir sería nosotros are not are 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 not ok here where where is where where is where is where is the dogs are are brown brown is he a good soccer player the apples are red they are green the apples aren't red they are green my father my father my father is from peru he is peruvian yes yeah are you from chile yes i am luisa is are is at the school and her friends are at the museum ok where are the doctors plural doctors muy bien veamos ok necesito que obtengamos mayor a 50 voy a compartir con ustedes el link nuevamente si me ayudan compartiéndolo a мои tos a a tos e a tos a o a o the the main almost Gracias. 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 Bueno, ya no dio chance de terminar debido al tiempo. Ok. Very good. Vamos a tomar la asistencia de esta noche. Préndeme un minuto. Ale, porfa. ¿Ahora, yo? Ok. El ganador, o bueno, ganadora. Vamos a dar el top tres. Miss Edwin, Miss Evelyn y la ganadora Miss Karen. Congratulations. Very good. Comenzamos con la toma de asistencia. Vamos a pedirles que activen sus cámaras. Para tomar la asistencia de esta noche, comenzamos con Salina de Castillo. Chávez Méndez. Presente. García Tobar. Bonilla de Guzmán. Presente. Argueta Rivera. Presente. Moreno de Escobar. Moreno de Escobar. Presente. Donio Aguirre. Presente. García Herrera. López Romero. Estrada Tobar. Rivera García. López García. Presente. Alvarado Blainez. Presente. Libera Segovia. Roque Rosales. Rivas de Sarmiento. Sánchez Cortés. Sánchez Cortés. Ulloa de Rivas. Sánchez Alvarado. Presente. García Sánchez. López de Monroy. Presente. Martínez López. Cepeda Aguilar. Alvarado. Alvarenga Beltrán. Somoza García. Hércules Cortés. Presente. Argueta Gómez. Cepeda de Aguilar. Presente. Gutiérrez Lobo. Ok. Bueno. Nos vemos en la clase de mañana. Ok. Sigamos practicando el virtual. Numbers. Alphabet. Ok. Preposición of place. And the topics that we have started. Ok. See you tomorrow. Bye bye. See you later. Tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. , how old are you? , how old are you? Bye bye. I'm quick. WHERS qué me dio qué me dio qué me dio qué me dio oíme un paíte de casa queso huevos tortillas nada, la pierna la pierna traigo traigo dale dale por favor te he terminado pero esto me juro que no dale 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 Phillips en el drums da la vida te fueron a reparar con todo los errores como entonces ¿qué le vas a decir? 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 a su hermano mayor, que lo prefieren al hermano mayor que a él, lo haces de menos por el hecho de ser el que él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, contesta lo que está diciendo, no, es que nada, pues todo es mentira, son alucinaciones de él, ¿qué pasa que no se le ha hecho lo que está todo? Gracias. 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 Gracias.